Gracias. 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 Regeneración. 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 Es el octavo arte, el regenerarte, si de algo más grande vas a formar parte, no es una ilusión, regeneración en acción. Es el octavo arte, el regenerarte, si de algo más grande vas a formar parte, no es una ilusión, regeneración en acción. Es el octavo arte, el regenerarte, si de algo más grande vas a formar parte, no es una ilusión, regeneración en acción. Es el octavo arte, el regenerarte, si de algo más grande vas a formar parte, no es una ilusión, regeneración en acción. Es el octavo arte, el regenerarte, si de algo más grande vas a formar parte, es el octavo arte, si de algo más grande vas a formar parte, no es una ilusión, regeneración en acción. Muchas gracias, ¿cómo estamos? ¿Bien o qué? ¿Cómo suena? ¿Suena bien o no? ¿Estáis bien? ¿Estáis sudando ya o no? ¡Joder, qué calor! Nos da la sensación, cuando salís por ahí, de que todo el mundo va drogado. ¿No tenéis esa sensación? ¿Qué pasa? 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 ¿Estáis? ¿Estáis bien o qué? Venga, darnos un poco de ruido. ¡Un poco de ruido! Flapas, pasa un poco de bajo para Javi, para la batería. Y bájame a mí un poco a Nuri, del mío, del 3. ¡Bájame a mí! 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 Soy el doctor que opinan mis vecinos Tendré que estirparlos, son un cáncer muy dañino Cirugía extrema no dejó uno vivo Haré un buen trabajo, una autofía del libro Solo son grandes Gracias por ver el video Me dejó llevar por mis distintos criminales Siempre con el mano de un cargazo a animales Si me desllegar, prepárate a correr ¿Qué son de fiesta dubiace de placer? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estas de transficción Pero llega un momento en que también empiezas a coger como cariño a las mañanas Eso de levantarte temprano, el sol y esas cosas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!